hola espectadores todavía con el tutorial de la cortina esta vez desempaqué las costuras y noté las huellas desempaquetado del vídeo ver flecha si mira bien les pido su ayuda para compartir este canal vía whatsapp estoy muy feliz y muchas gracias si me pueden ayudar espero que usted y su familia estén siempre saludables mira el siguiente vídeo hago cortinas en un nuevo estilo muchísimas gracias saludos tutorial gordon y Gracias por ver el video. 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 Gracias.